Y una de las personas que fue nombrada especialmente por el Ministro Manuel Calvo es usted Omar. Bueno, Omar Basso, Intendente de la Ciudad de las Varillas, hacedor de obras realmente fundamentales para las Varillas, el Hospital, el Teatro Colón, se quedó con las ganas hace un tiempo atrás de ser nuevamente Intendente, bueno, y hoy acompañó a un grupo de gente que, bueno, particularmente yo creo que ha visto en usted un referente, ¿no? Por la experiencia y por el símbolo que es del peronismo aquí en las Varillas. Bueno, la verdad que la historia no hay que olvidarse y bueno, uno llega al momento que piensa y piensa en la gente que lo ha acompañado a uno en toda esta historia política que uno ha tenido y bueno, y los viejos peronistas, hacía tiempo que estábamos con ganas nuevamente de ganar en la Ciudad de las Varillas, de tener un triunfo de peronismo. Bueno, hicimos lo posible, trabajamos con un grupo de gente importantísima, el apoyo de Manuel Calvo ha sido incondicional, una persona joven que tenía la posibilidad de ser ministro de esta provincia y de trabajar acumuladamente con todos nosotros y con la Ciudad de las Varillas. Este triunfo es dedicárselo a todos aquellos que han estado al lado nuestro durante estos largos meses y decirles gracias, gracias a todos ellos porque creo que este ha sido el triunfo de todos. Y ahora en más entra lo peor, que es la responsabilidad de gobernar. Yo les pedía tiempo atrás a toda la lista, a todos los concejales, al intendente que salieran a la calle, dieran la cara, que la gente los conociera y que si se comprometían con la gente pensaran que el día de mañana tienen que cumplir. Bueno, han ganado la elección, hemos ganado esta elección, ahora hay que empezar a trabajar para el día que se asuma y para el día después entrar a hacer todas las propuestas que se han prometido, todas las cosas que se han prometido de nuestra ciudad y hacer las obras necesarias para que podamos convivir mucho mejor de lo que estamos. Por eso es que un agradecimiento a todos y también quiero agradecer el gesto del candidato a intendente del radicalismo del intendente actual del radicalismo de haberse llegado hasta aquí porque eso hace que la democracia siga estando, siga funcionando siga permaneciendo durante todos nosotros porque creo que una elección pasa y tenemos que seguir conviviendo entre todos aquí, de nada valen los enfrentamientos de nada valen las cosas malas que se dicen de una persona, sino de pensar en trabajar para que todos podamos vivir un poquito mejor. Aquellos que estamos ya con edad avanzada tenemos que pensar siempre que queda atrás, quedan nuestros hijos, quedan nuestros nietos, quedan nuestras familias. Entonces, cada uno que aporte es importante. Por eso es que este gesto del radicalismo es muy bueno, es muy loable, es muy lindo porque esto hace a que podamos seguir trabajando en conjunto con todas las instituciones. Yo creo que los enfrentamientos no nos llevan a nada, a lo único que nos lleva es a perder la oportunidad de hacer las obras que son necesarias para esta ciudad. Por eso es que lo hemos hablado con Daniel, que ustedes saben que hemos estado enfrentados en su momento, pero también hay que pensar que había muchos peronistas atrás, mucha gente atrás que nos decía, júntense, trabajen juntos, nosotros queremos apoyarlos, queremos estar. Y bueno, la satisfacción de los viejos peronistas ha sido impresionante. Volver a cantar la marcha como hicimos hace un momento, con las lágrimas en los ojos, creo que nos llena de alegría. En fin, vuelvo a repetir, lo que hemos prometido, ahora yo lo insto a todos los que están en la lista que hay que cumplir. Y bueno, usted tiene la experiencia del tema de la gestión y cómo la gente tiene muy en cuenta todo este tema de las promesas electorales. Pero quiero hacerle referencia a algo que usted bien decía recién, que está relacionado con cómo fue tan difícil llegar a este triunfo por un lado, no tanto por la oposición del radicalismo, que creo que hubo bastante pocas críticas hacia, en este caso, el equipo de Daniel, sino por sectores del mismo peronismo. ¿Cómo hacen ahora? Y bueno, habrá que tratar de convencer al resto del peronismo para que se llegue aquí. Yo creo que no hay tantas diferencias, no hay tantas cosas que nos hagan que no nos podemos sentar en una mesa a conversar. Por supuesto que para llegar a este triunfo, alguien tuvo que aflojar. En esta oportunidad habríamos sido algunos de nosotros que hemos aflojado. En su momento Gustavo no tenía la aceptación que nosotros habíamos medido. Hablamos con Gustavo, Gustavo estuvo a la altura de las consecuencias y dijo, yo para ganar si hay que bajarme al segundo plano me bajo. Por eso es que aceptó ser concejal en primer lugar. Y ojalá que Daniel, junto con Gustavo, conjunto con los demás de la lista, podamos hacer las cosas que nuestra gente está pidiendo. Bueno, Omar, yo quiero felicitarlo a usted porque sabemos que hace muchísimo tiempo realmente que viene trabajando y en particular lo hemos visto siempre, ¿no? Aquí en cada una de las conferencias, inclusive también trabajando de par en par, lado a lado con estos chicos más jóvenes que se han sumado a, en este caso, este espacio de Daniel y de Gustavo. Claro, la suerte que tenemos también es de tener a Manuel como Ministro de Infraestructura, antes como Ministro de Gestión Pública, hoy como Ministro de Infraestructura. Las obras que se están haciendo en las varillas, obras que van a quedar y van a perdurar por el tiempo, tal vez así el Zoom del Vélez Arfi, estamos trabajando en el IPET, haciendo aulas y haciendo un salón para biblioteca. Vamos a hacer el cielo raso al salón de uso múltiple de la Escuela del Mitre. Se va a trabajar con LALSE también en lo pronto. Ya pronto vamos a tener también la pista de Aeroclub iluminada. Se está haciendo una obra importantísima ahí con la gente de la comisión de la pista de Aeroclub y más todas las obras que se han venido haciendo. Por eso es que agradecerle que Manuel haya confiado en mí, de tenerme al lado de él para que pueda ser el pioncito de estancia que tiene aquí en las varillas y en el departamento y en la medida que podamos avanzar en las obras. Muy pronto también se van a inaugurar las dos canchas de fútbol 5 del Club Atletico Huracán, también con un aporte importantísimo de la provincia. Y bueno, eso es lo importante. Las obras quedan, nosotros vamos a pasar, pero estas obras seguramente las van a disfrutar toda la gente que decía recién. Muy bien, bueno, felicitaciones nuevamente y ahora disfrutar, o a seguir disfrutando. Y vamos a disfrutar unos días y nos vamos a poder trabajar para el mes de diciembre cuando tengamos que asumir. Gracias. ¿A usted le gustaría estar en algún espacio del Ejecutivo? No, no, yo creo que ya estoy, pero voy a estar trabajando con ellos seguramente y colaborando y traer todo lo que haga falta de la provincia junto a Manuel.